Hola chicas, bienvenidas a mi canal, hoy les traigo un chat que fui nominada por Mayela Este, que se llama el chat de confesiones de una gurú de belleza Ok, vamos a empezar rápidamente porque yo tampoco quiero que este video se me haga muy largo Ok, la primera pregunta es ¿Cuántas horas a la semana tardas en grabar slash editar un video? O videos Este, bueno, más o menos a la semana Yo grabo uno o dos videos No, vamos a ponerle uno Y mientras, yo tardo más en poniendo todo O sea, ahorita porque estoy en la sala de mi casa, pero impresionante Bueno, pongámosles unas 3 horas, 4 horas Aunque tarda muchísimo, es en renderizar el video en el editor de video que puede tardar un día Bueno, en fin, segunda pregunta ¿Eres gastadora o agarradora? Gastadora y compulsivamente No gasto más porque no gano tanto Este, tres ¿Cuándo es más fácil grabar para ti? Bueno, eso depende Porque así voy a grabar un look de maquillaje Me gusta grabarlo en la mañanita porque tengo la luz del sol más, como que más intensa Entonces los colores se ven bien Pero por lo menos ahorita son como las 3 de la tarde Y para grabar esto de tax hauls y todo esto Puedo grabarlo fácilmente a esta hora Pero en la noche no me gusta grabar Este, porque no me gusta utilizar luz artificial Cuatro Cuatro, cuatro, sí, cuatro Ajá ¿Qué hace que te sientas más cómoda hablando en la cámara? O con la cámara Bueno, hablar sola, estar sola, es lo máximo estar sola Porque a mí me costó bastante como que agarrarle confianza a la cámara Porque realmente yo no era una persona muy, muy habladora Muy, muy espontánea Bueno, espontánea sí, pero siempre fui muy tímida Entonces Me ha costado Pero es horrible, horrible, horrible Grabar cuando alguien te está mirando así Sobre todo O sea, si estoy con mi mejor amiga Hay veces que me hacen molisquetas y a veces trato de hablar Pero siento que no es lo mismo, no sé Me cuesta un poquito Prefiero estar sola para sentirme más cómoda hablando y expresándome Y así la gente no me ve raro Quinta pregunta ¿Cuál es tu peor hábito de maquillaje slash cabello? Bueno, de cabello un mal hábito Que no me lo peino Eso puede ser un mal hábito Realmente no utilizo mucho peines o cosas así Por lo menos ahorita me mojé el cabello O sea, me bañé Y me hice así Y ya, así que Y no suelo peinarme mucho porque no me gusta No sé, me da fastidio Y de maquillaje Un mal hábito Un mal hábito Que no me retoco O sea, yo salgo de la casa A la calle Y no llevo maquillaje en el bolso Ni lo que traigo puesto Y no me retoco Simplemente si me veo con la cara brillante Agarro un papel en toalé Me seco la grasa y listo No me retoco Eso podría ser Ay, hay que a veces que me da una flojera terrible Desmaquillado Horrible Pero igual esto lo tengo que hacer Ah, y no me gusta ponerme tónico Porque me da flojera y se me olvida Llevan tres Ok, bueno La próxima pregunta La número seis Es Una frase con la que te gustaría Que el mundo viviera Una frase que te gustaría Que el mundo viviera Este definitivamente sería No hagas lo que no te gusta Que te haga Y el que a hierro mata A hierro muere Ok Yo soy muy Ojo por ojo y diente por diente Yo soy así Y creo que la gente debería ser así Este La pregunta número siete Este ¿Cuánto tiempo tardas para arreglarte todos los días? Bueno, eso depende, ¿no? Este Yo por lo general duro una hora arreglándome Y arreglando es Bañándome Que si me lavando el cabello Que si Limpiándome la cara Maquillándome Visteándome Planchando mi ropita Este Buscando las cosas que me voy a poner Los accesorios y tal El bolso Arreglando el bolso Una hora O sea, siempre es una hora Este Cuando voy a la universidad O cuando estoy muy apurada Media hora, 20 minutos A mí Yo soy muy lenta Arreglándome Pero casi siempre Es maquillándome Porque yo Visteándome Es como que Esto Sí, me quedo Chao Y poniéndome los zapatos así A la mitad del camino Pero maquillándome Siempre tarda un poquito Es como que Me gusta darme mi tiempo Para que no me quede Una raya fea Del corrector O algo así Pregunta número ocho ¿Cuál es tu video favorito? En YouTube Este, yo estuve pensando Muy bien esta pregunta Y fíjense que mi video favorito Favorito, favorito En YouTube No es de maquillaje Le dejo el momentico De las que tiene Como sería La que me nominó Malleve Que te emocione Que te emocione del próximo año Algo que me emocione A mí del próximo año Bueno, este Yo me propuse una meta Para el próximo año Que es comprarme Mi cámara reflex Así que eso Me emociona muchísimo Poder llegar A tener mi cámara Mi baby ¿Por qué estudió fotografía? Porque estudió fotografía Por si no saben eso Entra en pánico Mi mamá no lo sintió Nada más mi tía y yo Este, pero sí Fue así como que Uy, ya va Uy, esto se mueve Esto se mueve Fue súper extraño Pregunta número 12 ¿Cuánto tiempo te toma Preparar un video? Preparar un video De grabarlo Mínimo Una hora Una hora y media Depende de lo que sea Por lo menos Si es esto De tags o holmes Me toma media hora Y listo Pero yo tardo Como dice Yo tardo más Desmontando mi tag Por eso hoy Como voy a salir Estoy esperando Mi novia Que me venga a buscar Este Ya vino a grabar Voy, agarro la puerta Y me salgo Pues es más fácil Pero si armo Mi fondo Y todo eso tarda Este Y si es un look Una hora y media Y eso Y editando Es súper Sabe, es súper rápido Súper sencillo Este, puedo tardar Media hora Una hora Con máximo Si estoy muy entretenida Haciendo otra cosa Pregunta número 13 ¿En este momento Que llevas puesto Pantalón, falda o pijama? Bueno Sinceramente Yo casi siempre uso pijama O sea, siempre estoy vestida Como que de la cintura Para arriba Pero hoy como voy a salir Este, llevo puesto Unos leggings Ya Para que vean mi outfit Este, no sé si se ve Desde acá Son unos leggings Como, como si fueran fuera Y tienen aquí Como un detalle En Ay, en el caje Y llevo unos súper tacones Que yo siento Que voy a terminar Muerta con esto Nada más Caminando una cuadra Pero Yo soy arriesgada Necesito usarlos Me quiero ver altas No soy alta Este Y la última pregunta ¿El mayor orgullo De tu vida? Ok El mayor orgullo De mi vida Es mi mamá Porque no sé Es mi mayor orgullo Y la quiero mucho Este Dele Dele